El quarterback Tom Brady grita su amor a los cuatro vientos por Leo Messi. ¿En serio? A unos días de disputar el Super Bowl, que se podrá ver por la señal de E-Universo el próximo domingo, el famoso quarterback confesó que ama a Messi. A lot of people are comparing you in Argentina to Messi or Maradona. Do you like that comparison? I love Messi. I mean, I think he's a great player. La sopa VIP, que decidió renunciar a la pensión alimenticia que Julian Hill debería pasarle por su hijo, motivo por el cual se han enfrentado por meses en los juzgados de la Ciudad de México.